La pelota la va a ejecutar el conjunto uruguayo, detrás del balón está Manuel Lugarte, también está Federico Valverde quien se recuperó. El reloj está marcando ya que estamos avanzando en el tiempo en esta primera parte 0 a 0. La selección uruguaya frente a la selección de Bolivia en este segundo partido de ambos equipos a los 7 minutos, sin goles el partido. Vendrá el tiro libre que va a tomar Nicolás de la Cruz, vendrá el centro, la pide por la punta allí, Ronald Aujo vira el centro, los cabecearon Aujo, está el Penistri, el Penistri, el Uruguayo, el Uruguayo Facundo Penistri, allí vino el centro, cabeceó Ronald Aujo, la pelota de la izquierda sobre la punta derecha y allí entró el Facundo Penistri para empujarla y decretar Uruguay, la apertura el score, Uruguay 1, Bolivia 0, Facundo Penistri, autor del tanto tempranito aquí en New Jersey. Sí señor, otra vez de la Cruz, qué pierna mágica la de la Cruz, excelente ejecución de la pelota quieta, Ronald la metió al medio, Darwin le dio un besito, no llegó, pero Penistri en el segundo palo, atacó el vacío, atacó la pelota y de cabeza, Penistri, el pibe de la banda, abre la cuenta, Uruguay tempranito se pone en ventaja. Que es man es, que es man. Carre punto y... Ah, hubo el que va a tomar Bolivia, sector izquierdo, creo que es la primera vez en el partido que Bolivia pisa a campo celeste, 20 minutos de juego de la primera parte, gana Uruguay por 1 a 0, gol convertido por Facundo Penistri a los 8 de esta primera parte, ha sacado a Bolivia, toque corto, fue para Vaca, intercepta y quita muy bien el conjunto celeste, balón para Federico Valverde, Valverde echó la pelota, corre solo Maxi Araujo, lo acompaña ahora Darwin Núñez, ataca a Maxi, dio para Darwin, ¡está! ¡Núñez! Darwin Núñez se acaba de convertir en el segundo gol que estaba el Caer y cayó nomás, vino un gran pase de Valverde, lo dejó solo a Maxi Araujo, echó la pelota corta para que defina, el 9, el que tiene que hacer los goles y el que tuvo dos ocasiones y no las aprovechó, pues esta sí, la tercera fue la vencida para Darwin, quien a los 21 minutos decreta el segundo tanto para Uruguay, Uruguay 2, Bolivia 0 y se empieza a tomar tintes de liqui liqui el partido. Una asistencia espectacular, notable asistencia de Araujo, Darwin Núñez esta vez más sereno en el área, esperó el momento adecuado para definir, como que se tomó un tiempo más en la jugada, el arquero quedó arrodillado como pidiendo perdón y Darwin sin miramientos lo ajustició de frente para poner el segundo, era cuestión de ajustar la puntería, ahora sí Uruguay saca la ventaja. Va a venir allí el saque de costado para el conjunto boliviano, minuto 31 del segundo tiempo del match, gana por 2 a 0 la selección uruguaya, 48.033 aficionados y de esos 48.044 por lo menos son uruguayos, la pelota la está sacando el conjunto uruguayo por Naita Hernández, dio para de la Cruz, entregó pelota para Darwin Núñez, devolvió para de la Cruz, le marca el pase Maxi Araujo, fue para de la Cruz, le marca el gol uruguayo, Maxi Araujo, define para votar el tercero y liquidar el pleito, pero Araujo que el otro día había abierto el score y que de los atacantes era el único que le faltaba convertir y convirtió lo más, el primero Pelistri, el segundo Darwin Núñez, el tercero Maxi Araujo, goleador, Uruguay 3, Bolivia 0, Maxi Araujo con bonita definición, coloca 3 a 0 para Uruguay. Cuando un equipo gana con un gol de cada delantero es porque ese equipo ataca. El gran pase de de la Cruz, un pase entre líneas, sensacional de de la Cruz, figurón y pico en la cancha para que Uruguay ponga un 3 a 0 inalcanzable. Que es man es, que es man. Olaza va a entrar con la 24 en Uruguay, aquí la pelota es del elenco celeste, ese grito, ese aliento, es para él, para Luisito Suárez, que vuelva a ponerse la camiseta más hermosa del mundo y la que más disfruta que es la de Uruguay. Va la pelota para Naita Nández, Nández para Valverde. ¡Gran jugada Pajarito! Se escapó Valverde, va a tirar, enganchó Dios para Pelistri, va a tirar para Valverde. Valverde, Valverde el capitán, él puso el huevo y allí fue, después a conseguir la evolución de Pelistri, le devolvió magníficamente el punta y con su tilto que cortó el capitán, el capitán Federico Pajarito Valverde anota el cuarto. Uruguay 4, Bolivia 0, una expresión de goles y fútbol magnífico aquí en New Jersey. Magnífico Pelistri, por la devolución Pelistri, por cómo lee la jugada Pelistri y cómo le devuelve la pared a Valverde. Espectacular Pelistri la devolución, porque no es angurriento, porque decide bien adentro del área y los jugadores que deciden bien adentro del área están para la clase A. Señores, Pelistri se recibe aquí en Estados Unidos y Valverde el capitán vuelve al gol con la Celeste. Bueno, contra la punta izquierda va a venir este tiro libre que va a tomar Lucas Solaza a buscar el cabezazo Suárez. Todo el mundo quiere el gol de Luis, todo el mundo quiere el gol de Suárez. Aquí está Luis Suárez esperando al lado del punto penal y siempre es un arma súper peligrosa en área ajena. Luis Suárez quiere convertir. Allí está para rematar el tiro libre Olaza. Va a buscar también el tiro de Arrascaeta. Tiene pinta de entrar Olaza para disparar. La pide Suárez, bien colocado. Se suma Ronald Araujo y pide Bentancur. Atención, entra finalmente Arrascaeta en tira el arco cerrado. Cabeza, se va. ¡Voy, oh, Bentancur! ¡Voy, Bentancur! ¡Voy, oh, Bentancur! ¡Voy, Uruguayo! ¡Voy, Uruguayo! El Lolo Rodrigo Bentancur anota la lotería. 5 a 0 Uruguay sobre Bolivia. El primero, Pellistri. El segundo, Darwin. El tercero, Max Araujo. El cuarto, Barberde. Y el quinto, cerrando la lotería, el Lolo Rodrigo Bentancur anota el quinto tanto Uruguay. Bolea, gusta, se plorea. Y se mete en el equipo más goleador de la Copa América hasta el momento. Cierra la cuenta Bentancur. Uruguay 5, Bolivia 0. En el partido con más goles de la Copa América, el equipo que más goles hace en la Copa América, el equipo que bate récords. Bentancur un movimiento sensacional en el área. Le arrastraron la marca. Todos fueron tras Suárez. Y Bentancur apareció por atrás para poner el quinto de Uruguay. ¡Qué es, manés, qué es!